Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar si no aparece la barra de navegación de Facebook, la barra de exceso directo. Vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar abrimos la aplicación y la barra a la que me refiero es esta de aquí abajo. Si no aparece o incluso algún icono que estáis viendo queréis cambiarlo o se ha quitado algún icono de los que utilizáis frecuentemente, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. En primer lugar vamos abajo a la derecha donde dice menú y a continuación vamos a pulsar en la rueda de ajuste. Una vez que estamos aquí pulsamos en la barra de navegación que es esta opción que aparece y ahora le damos a la primera opción que es editar la barra. Como veis este es el panel para editar la barra de navegación. Por lo tanto si no apareciera la barra o prácticamente ningún icono puede ser porque todos estén puestos como ocultos. Voy a enseñar cómo podemos modificar esto. Si queremos que un icono aparezca en la barra, da igual en qué parte esté, eso no importa, tenemos que pulsar a la derecha del icono. Por ejemplo lo voy a hacer con este de Fits. Pulsamos a la derecha y le damos a Pin a la primera opción. Pulsamos y como veis ya aparece en la barra. Y si por otra parte quiero ocultar uno de los iconos es muy sencillo. Por ejemplo lo voy a hacer con el de Gaming. Pulso a la derecha y le doy a la última opción que es ocultar. Con esto podéis jugar y poner lo icono y quitar lo icono que queráis. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.